El individuo que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos, instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo, la cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo. El 5 Larense, con los golperos de Don Pío. El 5 Larense El 5 Larense es descendiente de la guitarra, de la vigüela y de las aranas mexicanas. Este es un instrumento de acompañamiento, que le hace un acompañamiento al 4 y a los demás instrumentos, como el tambor, el requinto y el mismo 4 y al pandero, a la tambora. Estos son los instrumentos básicos para el golpe Larense. Este es el 5, el propio 5 Larense. Este trabajo de mí viene de mi familia. Tuve tres tíos que eran fabricantes. Me inicié yo con ellos, muchachos, empecé a trabajar con ellos 15 años, de la edad de 15 años, como ayudante, lijador, porque es lo primero que uno empieza. Trabajé con ellos mucho tiempo, después estuve un buen maestro, que trabajé 8 años con él, que es el maestro Navarro. Luego vino el trabajo por mi cuenta y hasta el presente que tengo ya, que es de 20 años, 30 años trabajando por mi cuenta. De la fabricación de este 5 fue en San José de Alto Cuyo, que ahí lo vi fabricando, lo fabricaban Mateo Goyo y sus hijos. Yo aprendí fue por oídos y de verdad pues fui agarrando pues de esos maestros como Don Pío Alvarado, Ruperto Vázquez y, bueno, y muchos como ellos. Bueno, mi nombre es Teófilo Escalona. Nací en Curarigua, el mismo pueblito donde nació Pío Alvarado. Pertenezco al grupo de Don Pío Alvarado desde 1974, donde he llevado siempre esta música a cualquier parte pues del país y del mundo. Siempre que tenemos actuación pues para nosotros lo máximo es Don Pío Alvarado. Ahora mis compañeros de trabajo es Rafael Penalete, César Penalete, Martín Briceño, Pablo Pacheco que toca el pandero muy bueno, por cierto, que él es el rey del pandero. Trabajamos el instrumento con el tipo de madera, el mejor tipo de madera, el cedro, trabajamos con el cedro, con la caoba, trabajamos con el palo santo, trabajamos con nogal, trabajamos con el pino armónico, trabajamos con el ébano, trabajamos con esos varios tipos de madera. La mejor madera para el cincular ese siempre se utiliza el cedro, el cedro que le da más armonía a ese tipo de instrumentos. Y bueno también la caoba también para ese tipo de instrumentos, ¿me entiendes? Y ahora por lo menos la tapa de arriba siempre es bueno poner la armónica, la tapa por lo menos el pino armónico, ¿no? Que es la tapa de la de arriba, ¿me entiendes? Luego ponemos la tapa posterior abajo, que es esta aquí, luego viene lo que llamamos el aro, lo ensamblamos aquí, cerramos el instrumento por un día más o menos para que el seque, ¿no? Al otro día uno viene lo, viene el proceso del remate, lo que es el remate, la liga, la pulitura, ya cuando esté elaborado, ya listo, es el cincular ese, que es este instrumento. Siempre me ha gustado tocar el cinco, el medio cinco, sobre todo pues ahora tengo que tocar el quinto porque cargamos a Rafael Pernalete en el cinco, el instrumento que don Pío tocó casi por toda su vida. ¡Golpe, curar y dueño! ¡Golpe, curar y dueño! ¡Guba! Con un dolor vuelvo de nuevo otra vez Con un dolor vuelvo de repetición ¡Ay, si es verdad, porque este conjunto tiene ¡Ay, ay, ay, cuatro respetas de amor! ¡Ay, si es verdad, porque este conjunto tiene ¡Ay, ay, ay, cuatro respetas de amor! ¡Ay, ay, 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 En busca de su alimento y con la misma se va. Con dolor esta guitarra que toco, con dolor tiene boca y sabe hablar, con dolor esta guitarra que toco, con dolor tiene boca y sabe hablar, ay si es verdad, ojos son los que le faltan, ay 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 para ayudarme a llorar, ay si es verdad, ojos son los que le faltan, agua del alma para ayudarme a llorar. En busca de su alimento y con la misma se va. En busca de su alimento y con la misma se va. En busca de su alimento y con la misma se va. En busca de su alimento y con la misma se va. Este es un instrumento que posee 6 cuerdas que representan 5 sonidos. En busca de su alimento y con la misma se va. Una de 4 una tercera de guitarra y una segunda de 4. Así se encuerda este instrumento. Cuando vamos a los tonos, bueno, empezamos. Don Pío empezaba, Don Pío Alvarado, empezaba el golpe cruarigüeño en esta forma. Antes de aquellos años de utilizar la tripa de archivo para hacer la cuerda y la broma. Claro, y ahorita no se utiliza eso. Bueno, normalmente siempre usamos la cuerda, usamos la sonora, usamos el alario. Cuando uno toca este instrumento, sin ponerlo en otras condiciones, él hace un acorde por la postura de las cuerdas. Cuando uno va a Altamunangue, a la batalla, ese es su arrancada. Ahora la vuelvo a ver, estaba ya la loriz, ahora la vuelvo a ver. Estaba regando las matas y me regaló un clavel. Estaba regando las matas y me regaló un clavel. Y se despidió llorando, y se despidió llorando a Dios para no volver. Y se despidió llorando a Dios para no volver. Y se despidió llorando a Dios para no volver. La décima, el Tamunangue, por cierto. El Tamunangue es dedicado a San Antonio, que es totalmente religioso. Pero San Antonio es nuestro patrón, el que nosotros hablamos en su latín. Cada vez que hay una promesa de San Antonio, pues, nos buscan a nosotros para que toquemos los negros de San Antonio, como se decía antes. Don Pío siempre nos decía que cuando iba a ir a un velorio, el velorio se hacía los sábados y los negros se hacían los domingos. El Tamunangue se compone de siete piezas. Primero se salga con la salvia de San Antonio, luego la batalla, la bella, el yiyivamo, la juruminga, la perrendenga, el poco a poco, la guabina, el galerón y el seisfigureado. En el golpe, bueno, hay el golpe tradicional, el golpe, el merengue, que es el que nosotros llevamos siempre el Tamunangue, el golpe y el merengue. Este instrumento se conoce también, pues, como el seis y un seis y un cinco toquillano, un cinco larense, un cinco tamunanguero. Se le da hacer, cada quien le da un nombre, pero no se sale de ahí. Se vino muy conocido de acá en el estado de la ciudad. Los ejecutantes del cinco, pues, como Don Pigo Alvarado, Ángel María Pérez, este, y otros tantos que, de verdad, no recuerdo en estos momentos, pero muchos maestros, de verdad. El cinco hay que darle en esta forma, por lo menos, pulseadito, no tan rápido así, para que se pueda copiar, porque es un acompañamiento del cuatro. Este instrumento es muy bueno para acompañar lo que es las décimas, este velorio, este, la salve, y toda esa canturía criolla que nosotros tenemos acá en el estado de Lara. Y no puede faltar, porque es muy necesario lo que es este instrumento en el tamunangue, indispensable en el golpe, en toda la canturía, siempre está presente. Yo vi un pájaro con la mayoreja como un ratón, yo lo como en ocasión y no sé cómo se llama. Yo vi un pájaro con la mayoreja como un ratón, yo lo como en ocasión y no sé cómo se llama. Escucha como ratín la campana de tangoá, escucha como ratín la campana de tangoá. Que la chiquita jazalí y la grande jazalá, que la chiquita jazalí y la grande jazalá. En el cielo hay una palma que le da la rampa, los santos no se metan a nada extra que no lo merecen tanto. En el cielo hay una palma que le da la rampa, los santos no se metan a nada extra que no lo merecen tanto. Escucha como ratín la campana de tangoá, escucha como ratín la campana de tangoá. Que la chiquita jazalí y la grande jazalá, que la chiquita jazalá. Y la grande jazalá, que la chiquita jazalí y la grande jazalá. ¡Upa! Ahí la llegamos. ¡Upa vale Pablo con ese pandero! ¡Es curarigüitarona! ¡Sí, señor! ¡Es Venezuela! ¡Sí, señor! Un diablo cayó en un pozo y otro diablo lo sacó, vino otro diablo y le dijo como diablo se cañó. Escucha como ratín la campana de tangoá, escucha como ratín la campana de tangoá. Que la chiquita jazalí y la grande jazalá. Que la chiquita jazalí y la grande jazalá. Música Este es el diapasón, los tonos del instrumento, la tapa armónica, ya esto es más que ya el puente, bueno lo demás es el aro, la caja de resonancia que es esta, este orificio que lleva aquí es para el sonido del instrumento, para que el sonido salga del instrumento y lo demás la tapa que es la tapa posterior que es esta tapa de abajo y el mástil que es esta parte de aquí, aquí la parte de aquí descansa la cuerda que está la cebuela, aquí la parte de esta de aquí La clavija la que usaban antes era la clavija de palo y la clavija siempre la usamos la clavija metálica Este taco que llevamos aquí es para darle la altura al instrumento, normalmente el 4 se hace más alto para que tenga más resonancia la caja Música Después que el instrumento ya esté elaborado viene el rebate que es lo que viene primero el sellador, después viene el relija, alija y después viene, se le tira lo que llamamos el brillo El brillo se tira con compresor, con laca, con pistola, antes se hacía tapón, un tapón que uno lo hace con, o sea de tela, se hacía un taponcito y venía, sacaba el brillo, había una politura en ese tiempo que se llamaba gomalaca Que ese era así que se disolvía con alcohol absoluto Después de este instrumento también era la fabricación, fabricamos el 4, fabricamos la bandola, fabricamos la mandolina, fabricamos el arpa Cargamos a un niño de 12 años en el grupo porque nosotros queremos que esta juventud pues también hagan por llevar esta música Por mantenerla así como nosotros la hemos llevado por tantos años, pues yo estoy tocando desde unos 10 años mi instrumento y aquí ando llevando nuestra música clarenza A toda la gente que nos están viendo pues queremos decirles pues que nos acompañen con esta música, que nos, que se compaginen con nosotros para que siempre llevemos esta música por delante Que es lo más bello que nosotros podemos tener, por lo menos aquí en Estado Lara, nosotros dicen la música que nos gusta Nosotros siempre nos ha gustado trabajar con los niños, por cierto, en estos días estábamos en una escuelita tocando y hubo un niñito que se me paró de frente y me dijo Que por qué nosotros cantábamos tantas canciones y no cantábamos canciones para ellos Bueno y me llamó mucho la atención y compuse una pieza que dedicada, pues una totalmente pedagógica Ahorita la hija mía como trabaja en teatro, la está montando en teatro porque se habla pues de, sobre todo para los niños, que les gustan mucho a los niños Yo quiero pues que llegue esto como un mensaje a todas las personas que quieran aprender esta clase de instrumentos Que oigan, que lo vean y aprendan para que se enamoren de ella, de nuestra bella música clarenza Los niños principalmente Nosotros los Golperos de Don Pío, damos lo que es la, impartimos nuestra música para que la gente aprenda esta clase de música Para que de generación en generación esto no se acabe Amarren el sapo con rabo que voy a cantar Amarren el sapo con rabo que voy a cantar